Camina a través de la Plaza Catman, y al caminar observe a su derecha el edificio del Estado Supremo de Nueva York. Puede ver un bajo relieve de Moises y sus tablas en la pared del edificio, a la izquierda de la entrada. La Plaza Catman está muy bien cuidada y está decorada con estatuas. En distintos puntos, usted verá representaciones de Robert Kennedy, Christopher Columbus, William Haynor y Henry Ward. Camine por la Plaza Catman hasta llegar a la calle Johnson. El edificio de enfrente a su derecha, es la antigua oficina de correos de Estados Unidos.